El presidente de la bancada del Partido Nacional de Honduras, el diputado Tomás Zambrano. Adelante Fanny. Partido Nacional, y vamos hacia el pleno del hemiciclo, desde allá vamos a informar porque estamos esperando. Como Partido Nacional nos hacemos presentes a la sesión del Congreso, a elegir un nuevo fiscal, a defender la democracia, a defender el país, a defender el Estado de Derecho y el Partido Nacional, esta tarde le va a apostar a elegir un nuevo fiscal, así que los votos del Partido Nacional, vamos a ver qué mociones van a presentar, qué mociones se van a presentar, y nosotros determinar a cuál vamos a respaldar. Estaríamos dando alguna información ya cuando estemos en el hemiciclo y ustedes estén ahí dándole cobertura. ¿Qué fue lo que se dialogó en ese momento? No, subimos ahí, estaban convocados los jefes de bancada, estaban convocados con la directiva ilegal, lo que se habló son de las posibles mociones que se van a discutir, determinó el diputado Redondo que sí se va a dejar discutir una o dos mociones para ver quiénes tienen el mayor número de votos y si se alcanzan los 86 votos. Es importante mandar ese mensaje de paz, de tranquilidad y calma, de que los políticos tenemos que dialogar y que desde este Congreso Nacional no se tiene que imponer un fiscal a la fuerza sin los votos y que sí o sí se necesitan los 86 votos. Bien, el Partido Nacional, la bancada que en este momento están yendo. Bueno, gracias Fanny Zúñiga, gracias Fanny Zúñiga ha salido la bancada del Partido Nacional de Honduras, encabezada por su presidente, el diputado Tomás Zambrano. Dos con cincuenta y siete minutos, dos con cincuenta y siete minutos, tenemos buenas noticias. Buenas noticias de parte de Claro, la red que nos tiene unidos, la red más rápida de Honduras. Así es, claro, es la red que nos tiene unidos.